¡Suscríbete al canal! Y acá en Texas, en Estados Unidos, donde yo vivo. Y bueno, me costó, como les digo, un solo dólar. Así que, bueno, pues vamos a abrirla. Ya le había empezado a abrir aquí. Se me ha olvidado decirles eso. Y bueno, lo primero que viene es este que dice I'll be your Valentine. Y vean, es como un regalito de San Valentín. Y trae un owl y trae este lápiz. Vean qué bonito. Es un detallito para San Valentín. Y luego viene otra más. Que también dice I'll be your Valentine. Están bien bonitos estos. Entonces, bueno, son dos. Viene esta pintura que dice Paint Gouache. Y esta es color beige. Entonces, sí, es pintura color beige. Y es de la marca de Crayola. Vean, es pintura. Qué padre. Se ve que trae bastante todavía. Entonces, bueno, eso está padre. Ya hice un mugrero aquí por andarla abriendo. Pero sí, es de la marca de Crayola. Y pues es un bote grandísimo. Y luego este que dice Startup. Estos son sobres. Sí, son sobres. Esto es un paquete de sobres. De 50 se supone. Vienen unas calcomonías. Y vean, son unas calcomonías de perritos. Ay, son como tornasol. Pensé que eran así nomás blancas. Pero vean, son como tornasol. Son así brillositas. Y son de puros perritos. Estas están bien bonitas. Ah, las de atrás no. Las de atrás no traen brillo. Vean, estas son así nada más. Y luego las de enfrente sí traen así como brillo. Se supone que trae cuatro hojas. Supongo que son dos con brillo y dos sin brillo. Vean, me supongo. Vienen estos que dice, vean, son pegantinas ideales para vidrio. O sea, pueden pegar en cualquier cosa, pero se pueden pegar en vidrio. Y vean, son este, traen aquí como, nada más como diferentes frases. Estas están muy padres. Como para pegar en algún espejo o algo así. Serían muy bonitas. Viene esto. Es como una regla de algo, pero bueno. Un pedazo de algo que se quebró, supongo. Una pluma. Esto que dice... I like your squanch. Ah, no sé. Este, eso sí. Es un, un este, magnet para el referee. Viene esto. Ah, este es como para hacer un clip de flor, vean. Sí, como para hacer un clip. Y luego viene aquí la cosita, este, como la pinza y así. Entonces, sí, es para hacer un clip. Y este... Este también es supongo para hacer algo, pero no alcanzo a ver para qué. Para que ver. Sí, este tendría que abrirlo para saber. Y bueno, viene este, que estos son como confeti para Navidad. Pero sería de confeti, vean. Vienen terrenos, vienen angelitos, vienen copos de nieve. Eso sí, estos son este como confeti navideño. Eso sirve para alguna manualidad o simplemente para poner así en la mesa y hacerla así como que para alguna fiesta o así. Ah, vean. Y vienen estos otros, iguales confeti. Y estos son para cumpleaños. Vienen pasteles, vienen globos, vienen estrellas y vienen esos que dicen Happy Party. Este está muy padre. Viene otro más. De este. De este de Navidad. Sí, está exactamente igual. Vienen dos de estos. Viene un lápiz también de Navidad. Vean qué bonito. Según este hombre, hombrecita de idea. Y viene un librito. Ay, viene rayado. Ah, bueno, nada más esta hoja creo. Sí, nada más esta hoja. Entonces, bueno, está bien. O esas dos. Las dos primeras. Las tres primeras. Cuatro primeras. No, yo digo que nada más dos y de ahí hay un montón. Ahí está. Asunto arreglado. Vamos a quitarlas. Ok, so. Todo lo demás ya no viene rayado. Entonces, está bien. Este es un poquito, pero no importa. No es mucho. Este, pero sí, está padre. Está padre porque está así como que para traerla en la bolsa. Este, o para anotar así algo rapidito. Pues está muy padre porque está bonita y está chiquita. Bueno, me cabe en la mano. Pero sí, esto fue lo que nos salió en esta bolsita. Por un solo dólar está súper, súper bien. Porque fíjense, nada más estos en la tienda hubieran costado dos dólares cada uno. Vienen dos. Más aparte este, más aparte las calcomonías. Las calcomonías no son nada baratos. Les he comentado antes. Algo así cuesta de tres o cinco dólares. Entonces, pues, está súper bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.